Importante es la denuncia que hace el concejal de Arauca, Fernando Corce. Corce denuncia que ya no son las administraciones, que ahora los que están colocando palo en la rueda es en Corporinoquia, que hay muchas obras que se han paralizado por diferentes documentación, licencias, pero no sabe qué es lo que está pasando allí en Corporinoquia, que aspira que con la llegada de Cristian Anabe a Corporinoquia, Arauca, pues se aspira que le den agilidad a estos trámites que prácticamente tienen paralizadas algunas obras en esta región del país y que se debe buscar la manera de descubrir a estos funcionarios que al parecer son los que le ponen el palo a la rueda. Eso es lo que nos ha dicho el concejal Fernando Corce. También habló sobre el tema de una gestión que se ha hecho a nivel nacional, que a parecer en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron incluidas dos o tres dragas para el departamento de Arauca, que eso es lo que ha esperado el departamento para realizar el respectivo dragado de algunos ríos de esta región del país, y así evitar inundaciones, así evitar que los ríos se salgan de su causa y arrasen con carreteras, terraplenes, caminos. Bueno, diferentes sectores del departamento de Arauca se han visto afectados por esta situación. Esperaremos a ver si el presidente de la República, Gustavo Petro, cumple con esta decisión o si se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo que están incluidas estas dos o tres dragas para el departamento de Arauca. Pero lo que se ha dicho el concejal Corce es que se necesita saber qué es lo que pasa en Corporinoquia, qué es lo que está pasando allí, por qué tanta demora en licencia. Además, ya la semana pasada estuvo aquí el nuevo director de Corporinoquia sobre que esta obra aquí, la Carrera 22, también está paralizada por una autorización de Corporinoquia para cortar algunos árboles que están en mal estado. Y ya se hizo la inspección, estamos esperando, nos había dicho Cristian que esta semana o más tarde, la próxima, sale este documento. También nos han dicho que el contratista debe de retomar los trabajos el 16 de mayo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver quién tiene la razón, vamos a ver si de verdad se le va a dar un cambio a Corporinoquia aquí en el departamento de Arauca con estas trabas que se vienen presentando para las licencias ambientales, para dar estos permisos, que lo único que están perjudicando es a la comunidad, no al contratista. El contratista paraliza el trabajo, pide próloga y allá luego adicionales y las administraciones le dan, pero el que está aquí, en el caso de nosotros acá, que gracias a Dios ayer cayó este aguacerito en Arauca y aplacó todo este polvo, porque es tan conchudo el contratista de acá, de la Carrera 22, que ni siquiera trae un carro tanque para crucear o echarle agua a este polvo, la mayoría de las viviendas de todo este sector no pueden abrir sus puertas de las calles, no pueden abrir sus ventanas de su segundo piso o las ventanas de su primer piso debido a la gran cantidad de polvo que diariamente se levantan en este sector, pero el contratista no. Ahora como ya entra el invierno, entonces ahora solo esperar que llueva. Fernando Corce, concejal de Arauca, hace esta denuncia sobre los palos en la rueda que se le están colocando en Corporinoquia a las diferentes licencias, a los diferentes permisos y también habló sobre el tema que está pasando en la vía La Salla, que allí se paralizó, que al parecer también falta un documento, una licencia de Corporinoquia y también hemos podido conocer que allí se paralizaron los trabajos porque el contratista no le paga los salarios a sus trabajadores. Fernando Corce, concejal de Arauca, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa. Bueno, Carlos, con gran preocupación vemos que hemos estado investigando y haciéndole seguimiento a esta obra. La administración municipal nos responde que no se le ha podido dar ni un anticipo al contratista ni regular esta obra, ya que no cuenta con algunos permisos de Corporinoquia, cosa que nos está perjudicando hoy en día el progreso y el desarrollo de esta parte, este sector rural y también aprovechando la época de verano que es donde mejor se puede construir en el municipio de Arauca y se abarata el material y se agiliza el tiempo y se ahorran muchísimos insumos dependiendo del tiempo que vivamos en Arauca, de verano o invierno. Con gran preocupación, un llamado a Corporinoquia porque no es la primera queja que tenemos en el consejo municipal sobre esta entidad regional que le da un manejo supuestamente el buen uso del medio ambiente, pero creemos que se volvió, fue como una cartera de bolsillo ahora. Se manifiestan en todas partes de que no quieren todo, le ponen trabas y pues no sabemos cuál es la intención de Corporinoquia en estos momentos. Es algo que se presume. Dios quiera que las personas y los funcionarios nuevos que están llegando le den seriedad a esto y tengan un compromiso más con la región. Hay un secreto que todo esto se maneja en Yopal, que las personas que trabajan en Arauca simplemente son coordinadores, pero deben de ayudar a estos funcionarios a que le den un buen manejo y una buena responsabilidad a esta corporación. Gonzalo, o sea, perdidamente que Corporinoquia se ha convertido en palo, en la rueda para agilizar las obras en el departamento. Exactamente. Es el mayor palo que tienen en estos momentos las ruedas de las administraciones departamental y municipal. No es para nadie un decreto que tenga una obra en clarinetero, digo que tengo porque soy de ese sector y hemos luchado para que se le dé la segunda etapa a la escuela más profesional que queda en el clarinetero, construida en el gobierno de Benjamín Socadawí y con una adicional por este gobierno por 800 millones de pesos y también la tenemos suspendida por cuestiones de permisos de Corporinoquia. Hoy en día se cuenta que entraron los ladrones, se robaron unos utensilios de la escuela, una electrobomba y otras cosas y por eso, debido a eso, nos dañan el patrimonio y acceden al patrimonio público y eso es un detrimento hacia nosotros los que luchamos por que se mantengan el buen funcionamiento del Estado. ¿Se va a buscar una manera de escribirle a Corporinoquia en local para que solucionen esta problemática? Claro, le vamos a manifestar y se le está manifestando, los representantes de la Cámara se han manifestado, las personas locales acá, los secretarios, se han manifestado eso y le vamos a escribir y vamos a hacerle una invitación en estos días al Consejo Municipal para que nos entreguen un balance y o desmientan lo que se presume sobre esta corporación aquí en el Consejo Municipal, si a bien hecho lo ven ellos venir y aceptar la invitación que se le va a hacer en el Consejo. También se habla que el contratista no ha cumplido con los pagos ahí en la sala. Eso se manifiesta, que los obreros están detenidos y tienen en este momento cese laboral, ya que el contratista como que no ha cancelado unos honorarios o sueldos que tiene con estas personas que están laborando allá. Bueno, hay una buena noticia que en el Plan Nacional de Desarrollo hay unas dragas para la UCA, usted habla con el representante, ¿no? Claro, nosotros venimos trabajando de la mano con el representante, inmediatamente llegó lo primero que comenzamos a hacerle peticiones, la comunidad ribereña y pues en cabeza de mi persona que me mantengo pendiente de estos sectores y que siempre he luchado, pues soy también un damnificado de las olas invernales año a año. Hoy tenemos una buena noticia para Arauca, incluyeron el Plan de Desarrollo, la compra de tres dragas para nuestro departamento, una grande y dos pequeñas para que puedan entrar también para la sedimentación y la canalización de los caños y el río Arauca que en su momento presenta una sedimentación bastante abundante y que hoy en día perjudica y hace que la defensa del río Arauca colapse. Esto es una buena noticia para los araucanos, créanme que yo creo que es una lucha de años, que hoy nos dio el tiempo la razón de que esas inversiones, concreto, tubos y todo eso no ha sido eficaz para mitigar, solo vuelve rico, le da utilidades a tres y cuatro contratistas, pero nosotros los ribereños seguimos sufriendo, pero hoy creo que el gobierno ha tomado una buena decisión, ha escuchado a nuestros representantes, a la Cámara y a nuestro senador y a algunos colegas de la zona Orinotía que apoyaron esta iniciativa de comprar tres dragas para nuestro departamento. Es un éxito, para mí es una de las mejores noticias de los últimos años y creo que para mí en ocho años que voy a cumplir ser concejal, es la mejor de todos. Fernando Corce, concejal del municipio de Arauca, está haciendo esta grave denuncia que tiene que ver con las famosas licencias ambientales, las famosas permisos que viene dando Corporinoquia, pero dice que al parecer es algún funcionario que le está colocando palo en la rueda.